Cántame Ojalá que las odas no te toquen el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la luna pueda salir sin ti En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte diez canciones Ojalá que la aurora no dé gritos Que caiga de mi espalda Ojalá que tu nombre Se le olvide el sabor Ojalá las paredes No retengan tu ruido De camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá que la aurora no dé gritos Ojalá que la aurora no dé gritos De difuntos y flores Ojalá que la aurora no dé gritos Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para lo que te da, para lo que te siente, y todo lo que te da, 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 y todo lo que te da. Ojalá que no pueda, tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borde de pronto, una luce adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en tu luz, en tu luz, en todas las visiones. Ojalá que no pueda, tocarte ni en canciones. Gracias. Gracias. La mano.